Tony DJ Y nada más Tú entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes Tuve un amor en mi vida Que no lo puedo olvidar Solo llevo sus heridas Que mucho me hacen llorar Tuve un amor en mi vida Que no lo puedo olvidar Solo llevo sus heridas Que mucho me hacen llorar He tratado de olvidarla Imposible yo lo sé Siempre vuelvo a recordarla Sin ella me moriré Siempre vuelvo a recordarla Sin ella me moriré Nunca fuiste su amor Ni su amigo mejor Ni su peor aventura No, ni te queda dudar Nunca le hagas llorar Cambia esa cara dura Y yo, limpiamente le amé Tu lugar en mi viernes Ese es mi pecado Si, déjala ser feliz Córtale la raíz A tu amor Ya esté a un lado Más resulta que es muy dolorosa En mi derrota Me quisieras borrar de este mundo Se te nota Y la vida le está arruinando A la que es mi gran amor Se la dudo Con un hombre Estás fallando Y la vida le está arruinando A la que es mi gran amor Se la dudo Con un hombre Estás fallando Pasan dos días Más la recuerdo No sé si pueda vivir sin ella Con su retrato Le hablo en silencio Le digo cosas Cositas bellas Y cuando a solas Desde mi lecho Le escribo cartas Le mando un beso Después me duermo Pensando en ella Lágrimas lloro Cuando despierto De nuevo vuelvo a sacar De nuevo vuelvo a sacar Todos sus cartas En donde me habla de amor En donde igual como yo Dice que me ama Hoy recibí el telegrama Donde me dices Que no vas a venir Que ya te olvide Que todo ha sido un sueño Que es lo mejor Para no hacerme sufrir Si tú supieras cariño Por cuanto tiempo Esperé este papel Si ahora me dices Con estas líneas Que ya te olvide Que ya no puede ser Todos mis sueños Mis ilusiones Me las destruyes No puede ser tan cruel Pero si es verdad Que has hallado por ti El amor de tu vida No me queda más Que desearte mi amor Lo mejor de la vida Pero si es verdad Que has hallado por ti El amor de tu vida No me queda más Que desearte mi amor Lo mejor de la vida Pero lo que tú me diste a mí Aquella noche Aquí lo llevo Dentro de mi alma Como un recuerdo mal De repente me acuerdo de ti De repente no me acuerdo nada De repente me quiero volver Como un loco por tu gran querer Me imagino que tú por las noches Te meneas a la cucharita Y por eso te quiero tener En mis brazos aquí sentadita A la cucharita Tú le meneas Cada vez que quieres tú mirarme A la cucharita Tú le meneas Cada vez que quieres abrazarme A la cucharita Tú le meneas Cada vez que quieres tú mirarme A la cucharita Tú le meneas Cada vez que quieres El amor que se fue Destrozó mi vida entera Y en pedacitos Se llevó mi corazón El amor que se fue Me ha dejado sin coraje No tengo fuerza Para cobrarme Su cruel traición No tengo fuerza Para cobrarme Su cruel traición Muchas veces me he fijado Hacia el cielo decorado Con luceros de color Mi amor Las estrellas me lo dicen Que tu amor solo maldice Que ya quieres terminar Mi amor Buscando estrellitas De amor De amor De amor Lucerito de mi vida Ven aliviame esta herida Que me acaba de entregar Mi amor Buscando estrellitas De amor De amor De amor Lucerito de mi vida Ven aliviame esta herida Que me acaba de entregar Mi amor De los sueños que he soñado Solo uno me ha fallado Esta vez cuando se fue mi amor Esta noche me acompañan las estrellas No me engañan y me dicen Que perdí tu amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida, ven aliviam esta herida que me acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida, ven aliviam esta herida que me acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor